Buenas, ¿cómo están todos? ¿Qué pasaría si te salgo con una teoría bastante loca y superficial? ¿Y qué pasaría si te digo que esa teoría pasará en el capítulo 18 de emoción de la quinta temporada? El capítulo 122 de todas las... Realmente, el número 22 se ha vuelto algo extraño en estas últimas temporadas Sabiendo que también será el 122 de toda, por toda la serie También me da a entender que algo podría ocurrir impactante Y además que el capítulo 18 de la anterior temporada Luca descubrió que tanto Edrian y Marinette eran Lady Vodica Así que creo que algo pasará en ese capítulo Porque tiene el concepto del Kwami, del pavo real, o sea, tiene el deduzo Y eso significa que Félix también regresará Entonces, algo pasará ahí muy importante Alguien usará ese miraculous de pavo real Y creo que ahora por el título sabes quién será Así que analicemos muy bien toda esta teoría que te traigo ahora Bueno, primero que nada, empecemos a analizar por qué Félix tendría que regresar en ese capítulo Bueno, como tal, sabemos que le volvió a entregar su anillo a Gabriel Y que después de eso, Gabriel hizo el trato y le dio el miraculous del pavo real Y como tal, queremos ver esa transformación de Félix También porque él a lo mucho quiere los anillos Que me lo dijo que no los necesitaba como tal Pero creo que en el fondo él sigue queriendo los anillos Pero para engañar a Gabriel o para dar un pretexto para regresar Y así descubrir o traicionar a Gabriel Porque sabemos que Félix también no es de muertos Manos, podría regresar Por eso, para arruinarle los planes a Gabriel de nuevo Sabiendo que está más débil cada vez que pierde un miraculous Y es cierto que en cada capítulo va a ir perdiendo uno Entonces al ver que Gabriel está demasiado débil Lo más seguro es que regrese por ello Entonces en ese momento le hallará la manera para también recuperar los anillos gemelos Ya que como sabemos los quiere No como tal, pero porque ya tiene el poder del pavo real Pero como tal, quiere los anillos porque son una descendencia de su familia como tal Entonces, significa que regresaría por algún motivo O si no, para destruir a Gabriel O tal vez por motivos personales No lo sé Pero lo más seguro es que por alguna razón Ese capítulo tiene el nombre del concepto del Kwami Del usu, del pavo real Entonces, regresará, regresará Eso es lo más seguro El problema aquí es que Gabriel, ¿qué pasaría si realmente ve a Félix regresar? El problema es que Gabriel sentiría como decir No puede ser, ha regresado Entonces, si ve que Edrien está muy atento con él Sabrá que el mismo Edrien sabrá que Félix fue el traidor Entonces, Gabriel no sabe que Edrien lo sabe Pero, entonces significaría que diría Ah, bueno, entonces Edrien no lo sabe Pero necesito una táctica para que Félix se vaya Porque si no, por culpa de él podrían descubrirme Así que necesito que se vayan Porque la misma Ladybug, creo que él ya sabe que es Félix Porque mismo Edrien se lo dijo Así que digamos que no le gustaría que Félix estuviera ahí Porque Ladybug llegaría y le quitaría Y lo amenazaría o le daría la información Así que digamos que Gabriel quisiera que se fuera y que no estuviera ahí Además de que sabe que Félix podría volverle a quitar los anillos O que podría volver a tener esas mañas Además de que Félix ya sabe dónde está el cuerpo de Emily Así que digamos que cualquier motivo que regrese es peligroso para Gabriel Así te lo voy a decir Y aquí es donde viene la pregunta del millón Entonces significaría que el mismo Edrien Recuperará el Miraculous de Pavo Real Bueno, sabemos que como tal no sabemos si Félix usará el Miraculous Pero siempre me he preguntado que si veo Félix con ese Miraculous El mismo Edrien ya sabría que es él Bueno, no lo sabría Pero creo que al regresar lo estaría vigilando a cada momento Diciendo que de alguna u otra forma ayudaría a Ladybug a descubrir Porque él mismo le entregó los Miraculous a Hotmod Así que diría, de esa manera voy a saber por qué mi primo lo hizo Y por qué lo quiso hacer Entonces al ver que Félix tiene el Miraculous del Pavo Real Ve transformándose y le diría por qué lo tienes Entonces ahí es donde Félix podría descubrir también que Edrien Escanua o incluso de alguna manera Esculcar sus cosas por primera vez a Edrien lo haga Y encuentra el Miraculous Entonces al ver que es el Miraculous del Pavo Real Lo utilice o le diga a Félix que ahora veo por qué cambiaste Para qué quieres el Miraculous del Pavo Real Y Félix le diga Ey, ok Lo cambié por los demás Miraculous Ya que es el Miraculous que yo siempre había querido Se lo diga Pero no me importa Diciéndole como de una manera hipócrita Que lo tengas porque lo voy a recuperar Y Edrien al final no se lo dé Entonces de esa manera diga Félix se vaya Al final Edrien al mismo tiempo diga ¿Por qué Félix quería ese Miraculous? ¿Por qué lo quería? ¿Por qué no quería? Haga sus conclusiones y Félix le diga ¿Sabes por qué quería ese Miraculous? Quería para protegerme de alguien que realmente odio O alguien que realmente no me agrada ¿Y sabes quién es? Que creo que tú ya sabes a lo que me refiero Entonces Edrien como con dudas Todo aquello se le haga un no en la cabeza Y dime quién es Hotmod le conteste Y al final Félix le diga Si el Hotmod siempre ha estado enfrente de ti Y tú no lo has querido ver No te lo diré porque no me interesa realmente En lo más mínimo Como diciéndole que no le importa Tal vez no con esas palabras no Pero le diré de una forma Ey no me interesa Si tú sabes o no quién es Hotmod Solamente te diré que ha estado siempre cerca de ti Y al final Gabriel Haga un villano Tal vez imposible de vencer Porque tiene ambos muchos Miraculous Entonces al hacer ese La única manera de destruirlo Tal vez sea usando otro poder igual No sé si me refiero Como decir que sea un Miraculous Un poderoso Tal vez como Cat Blanc Sabemos que si fue vencido Por culpa del poder Por culpa del poder del amor Pero o sea Me refiero que un Miraculous Un poder tan poderoso Que sea necesario usar Otro portador O alguien que sea creado Con el mismo poder Entonces lo más seguro Es que tendrían que usar Una copia del mismo O sea Es como decir que el escudo más fuerte Es roto por la lanza más fuerte O por algo mismo Entonces crearía un sentimonstruo Con el mismo poder Con el mismo Un sentimonstruo De ese enemigo De ese akumatizado Y tal vez de esa manera Derrote en el poder Y de esa manera A lo mejor Hasta el mismo Adrian Usa el poder del pavo real Una vez que se lo quita a Félix Aunque también no quede duda De que Félix también Lo podría usar Para ayudarlos Para decirle hipócritamente Que lo usó Para ayudarlos Después de eso Y Ladybug se lo quita Y al final Félix se vaya Sin decir nada Y huya Como siempre lo hace Pero me intuye decir Que Adrian Lo va a estar vigilando A cada momento ¿Por qué? Porque Adrian Sabe muy bien Que Félix Lo traicionó Porque sabe Que traicionó Ladybug Por todos esos motivos Así que lo más seguro Es que él encuentre Miracul del pavo real Al final Lo utilice como un arma Para saber Para saber la identidad De su padre Recordemos muy bien Que el capítulo 20 Se llama Revelación Y como tal En los capítulos 20 Nunca ocurre Como algo impactante O algo muy A lo normal O sea Algo muy común O siempre ocurrido Pero como tal Tiene un título Muy importante Y muchos han intuido Que será la revelación De entidades Pero en realidad Yo no creo eso Lo que yo creo Es que Eden Va a descubrir Que su padre Es Hot Mod Y por eso El capítulo 21 Se llama Confrontación Y el capítulo 22 Se llama Colusión Porque todo Se va a ir al carajo De nuevo Sé que últimamente Los capítulos 22 Han tratado demasiado Sí, siempre es muy importante Pero últimamente Estas últimas tres temporadas Han tratado mucho Bueno, estas últimas dos Porque todavía no llegamos A la quinta Han tratado Pero demasiado Del tema del amor El cuadro amoroso Y de que todo sea carajo Pero como tal Han sido buenos capítulos Pero como tal Creo que va a volver a ocurrir Y creo que En esos capítulos Bonix va a regresar Por eso Creo que al final Se llama Confrontación Porque Edwin Se va a descubrir Que todos Todos los secretos De su padre Porque Carly al final Vamos a analizar Todo eso En otro video Pero como te digo Creo que gracias Al poder del pavo real Y gracias a que A que a lo mejor diga No le puedo regresar Al Miraculous Porque esta es mi llave Este Miraculous Que le acabo de quitar Al Félix Es mi llave Para hasta descubrir El secreto De que mi padre Es Hot Mod Por todos esos motivos Porque tendría que usar El Miraculous Para que no lo descubra O tal vez para decir O pensar que es una trampa De Félix Ya que el mismo Gabriel Ya sabría Que piensa que es Félix Sé que eres tú Félix Al decir Que a lo mejor Gabriel Se da cuenta Que es un sentimonstruo Pero al final No se da piensa Que es creado por Edwin Sabiendo que ya Félix perdió el Miraculous Y en el capítulo Revelación Se lo revele Él mismo A un sentimonstruo Y Edwin se da cuenta Por eso Creo que al final No le va a querer Regresar el Miraculous Del pavo real Porque creo que Edwin Lo podría usar Para descubrir a su padre De alguna manera Creando un sentimonstruo Como te digo Para vigilarlo De alguna manera Poniendo una cámara Para seguirlo Tal vez Edwin No haría eso Pero después de la duda De que Félix Le dijera El enemigo siempre Ha estado en tu cara Tal vez le pueda decir eso Diciéndole Y voy a recuperar Ese Miraculous No me importa Edwin tal vez Trate de llevarse a Félix Pero al final Félix se escape Como siempre Sabemos que es muy escurridizo Entonces Félix Se va ahí en el capítulo Y le diga No importa Pero regresaré Por mi Miraculous Es por eso que Se llaman capítulo 22 Colusión Y por varios motivos Recreación Y confrontación Porque van a confrontar Todo eso Pues van a tratar De dar todo Regresar Por lo que querían Y Félix va a regresar Por lo que quiere Entonces me quiere decir Que alguien le va a quitar El Miraculous Por ese motivo Y el único que creo Que le podría quitar El Miraculous De manera más relevante O más Tendría más sentido Para mi Es el mismo Edwin Aunque Ladybug No queda descartada Como tal Nadie más Que ha descartado Ni siquiera el mismo Gabriel Creo que también Podría quitar el Miraculous Pero creo que si Edwin recupera el Miraculous Si no le dice A lo mejor dirían Si le digo a Ladybug No me va a dar permiso De usarlo Con el miedo De que Tendrían la oportunidad De descubrir Quién es Hotmod Y saber que si su padre Lo es Entonces ¿Qué piensas? ¿Piensas que realmente El mismo Edwin Sería capaz de usar El Miraculous del Pavo Real Y que en ese capítulo Félix dará la pista Para saber quién es No se descubrirá No se descubrirá Quién es Hotmod Creo Más bien dará la pista Para que en unos capítulos Después Edwin sí se entere De quién es Hotmod Y eso pasará A unos dos capítulos Después Que es el capítulo Revelación Creo que Siempre los últimos seis capítulos Son muy importantes Porque se me hace Que siempre algunos capítulos De los últimos seis Han sido importantes Y el capítulo 18 Como tal De la temporada pasada Fue muy Eso quiere decir Que el capítulo 18 Podría ser algo Espectacular realmente Donde Edwin se entere Que Félix tiene El Miraculous del Pavo Real Quién se lo entregó Se entere más o menos Y tenga pistas De decir que su padre Es Hotmod Ahí lo lleva a la duda Diciéndole La única persona más cerca de mí Es Natalie Pero ella está en malas condiciones La única persona Que ha estado más cerca de mí Que vive conmigo Es mi propio padre Eso quiere decir Que Félix me está diciendo Que mi padre es Hotmod No puede ser O si Entonces utiliza el poder Del Pavo Real Para así descubrirlo De una manera totalmente Y en el capítulo Revelación Una vez que lo utilice O no sé Lo utilice desde ese momento Y al final Lo que veamos en el capítulo 19 Es un puro clon Que también el capítulo 19 Se llama pretensión Se llama de pretender algo Y tratar de hacer Aiden Y algo me dice Que o el mismo Félix O alguien va a tratar de decir Voy a descubrir Quién es Gabriel Voy a hacer el plan perfecto Para descubrir Quién es Hotmod Definitivamente Quién es el portador Quién es el enemigo Entonces una vez Que pretenda hacer eso En el capítulo 20 Relación O hará un sentimonstruo De él O lo utilizará Y de esa manera Descubrirá Que su padre es Hotmod O puede ser Que desde el capítulo 18 Lo haga Al final Y en el capítulo 19 Continúen con ese sentimonstruo Y hasta el capítulo 20 Pero como te digo Pienso que Aiden Podría usar el Miraculous Del Pavo Real Por esos motivos O porque un enemigo Sea poderoso Y le quita el Miraculous A Félix Y la única manera De derrotarlo Sea usando otro sentimiento Un enemigo Con el mismo poder También puede hacerlo Descubrir por esa manera Pero al final Dime que piensas De esta teoría Dímelo a los de En los comentarios Por favor Para que me digas Que piensas De esta teoría De que Aiden Podría usar el Miraculous Del Pavo Real Dime que piensas ¿Te gustaría o no? Además No olvides suscribirte Al canal Para que no te pierdas Más contenido O teorías De este canal Así que No olvides suscribirte Te lo recomiendo Dame tu like Para saber Que estás apoyando Y no olvides Compartir este video Para que más Conozcan a esta teoría Y así me digas Un beso Y se ayunara Adiós